Hola muy buenas, bienvenidos a mi canal de nuevo donde vamos a seguir con el torneo epígonos Vale, creo que el enfrentamiento que os voy a enseñar creo que es muy bueno Dos jugadores muy buenos y como ya os dije en la anterior batalla Está muy avanzada la liga, bueno muy avanzada, está ya en la mitad, un poquito más de la mitad Y que pasa, pues que la gente está dominando ya muy bien sus facciones y eso se nota Vale, por lo tanto empieza a venir la emoción de verdad, bueno yo creo, vamos Bueno, como podéis ver esto es Roma, vale, los triarios, los príncipes Y bueno, la facción contrincante de Roma esta vez son los pueblos germanos, vale Una facción muy difícil de llevar, muy fuerte pero muy débil a la vez Tendría que ser algo parecido a los tracios Pero bueno, vamos a ver El jugador que lleva Germania es Twista, vale, creo que hay pocas batallas de él Fijaros que escudos más bonitos Me encanta Me encanta Vale Bueno, vamos a ver aquí que nos llevan el flanco izquierdo Twista Twista vs Mandoni, perdonad que no he dicho el nombre de Roma Pero tengo más batallas de Mandoni creo de él Así que bueno, flanco derecho, izquierdo, perdona, de Germania, perdonad Vale, infantería ligera, lleva una, dos, tres Héroes germanos Héroes germanos No conozco muy bien esta facción, apenas la he llevado nunca Porque me parece una facción muy difícil de llevar Y lo es, eh, os garantizo que lo es Y Twista la llegó a dominar bastante, bastante, bastante bien Vale, aquí detrás nos lleva más infantería ligera Auxiliares, perdonad, auxiliares Caballería celta, caballería pesada Es muy parecida a la tracia Caballería celta, que bueno Después aquí nos lleva, estos, estos son la hostia Los guerreros germanos Esto es la hostia, tío Creo que tiene un tipo de frenesí o algo así, tío Y esto revienta que te cagas Vale, esto es realmente demoledor Fijaros la formación que llevan redonda Vale Después, vamos a ver más Que nos lleva arqueros, ¿no? Arqueros celtos, honderos celtas, perdonad Yo os digo que no conozco esta facción Eh, infantería ligera Fijaros, que escudos más bonitos, tío Joder, que currado está El general, como no El caudillo Caudillo germano Más infantería ligera Auxiliares, perdonad Franco derecho Aquí debe tener algo escondido Porque, hombre, digo yo que llevará algo más en el centro, ¿no? Fijaros que cada vez los jugadores Con poco, poca infantería Con infantería débil Fijaros que juegan muy distinto A la formación compacta ¿No? Como jugaban los romanos Como puede jugar cartago Como puede jugar, pues, no sé Tracia un poco también Fijaros, eh Muy dispersos Muy... No sé No sé, muy distinto Flanco derecho Vamos a ver qué nos lleva Más auxiliares No, son auxiliares Sí, lo son Lo son Bueno, es infantería Como no llevan Llevan Pilums Banda guerrera germana Parece ligera también Auxiliar, estos sí son auxiliares Otra de guerreros Hermanos Los pesados Auténticas máquinas de matar esto Y jinetes celtas Debe tener algo más escondido Este mapa creo que es... Lo eligió el germano ¿De acuerdo? Sí, porque Fijaros es... Aunque no se aprecie muy bien Esto es nieve, ¿vale? Es una estepa Donde hay nieve Hay montañas De nieve Y por lo tanto tiene bonificador a la nieve El germano Y no lo tiene Roma Vale Seguimos con la formación de Mandoni ¿Vale? De cinco príncipes No, príncipes, no Perdonad Astati Primera línea Con pilums todos Después nos va con... Onderos Onderos romanos Dos de ellos Segunda línea Príncipes, príncipes, príncipes Príncipes Y uno... Y Astati, perdón Tres príncipes Y una Astati Sí Detrás auxiliares Triari, triari Auxiliares Unos velites El imperator romanus El general romano Equites Equites Y equites Muy bien Esta podríamos decir que es pesada Pero realmente no es muy pesada ¿Vale? Es una caballería media Media Entre ligera y pesada ¿De acuerdo? Vamos a ver Qué tal funciona esto Qué bonita La música es distinta A las otras batallas No sé por qué Vamos a ver qué más tiene por ahí Ahí va con los sonderos celtas Una, dos Muy bien Muy buena música Esta música aún no se había aparecido En este juego En el torneo Quiero decir Fijaros qué bonito Los pantalones Este juego tiene mucho mérito Lo digo Lo redigo Y lo voy a seguir diciendo Hasta la última partida De este torneo Que aún quedan bastantes Partidas Este afrontamiento Aún queda uno Creo que es Además Grecia Versus Seleucidas Así que Bueno Espartanos Versus Falange Seleucida ¿Qué pasará? No lo sé No me acuerdo ya De quién ganó Quién no ganó Aunque bueno Ya os dije que El griego ganó el torneo Porque realmente Fue arrollador ¡Ay! Se está moviendo por ahí Germano Flanco derecho Es lo que os digo Sarmata jugó algo parecido También Dado su debilidad Flanqueó muy bien Fijaros Flanquea Por el centro Lleva poca infantería Pero va a flanquear Fijaros Cómo mueve ya Rápido Mandoni Vamos a cerrar un poquitín Fijaros eh Mandoni es De los que se posiciona bien Bueno como estáis viendo Los auxiliares Ay perdonad Los sonderos romanos Son algo mejor Que los germanos Ah está disparando La infantería Está disparando aquí Como van con No van ni con camiseta Son muy débiles Esta gente Junto aquí Él está tirando piedras No sé hasta qué punto Es bueno esto Ay fijaros Mira tal Está avanzando Para que deje de disparar Probablemente No hará la carga Bueno a ver Si se le deja Mandoni Pero aquí con los pilums Lo va a machacar Macho Lo va a machacar Con los pilums Tío Se ande con cuidado Ay dónde va Ay 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 Uy Buah Hostia puta Que fallo Tío Lo dejo demasiado tiempo Aquí Bueno probablemente Va a volver a Ahí va Ahí va Ahí va La infantería Vamos a ver Que nos lleva aquí Infantería germana Con Pilums Más infantería ligera Germana Proyectiles Auxiliares Infantería germana Infantería germana Bueno Vamos a ver Que pasa aquí Lo tiene bastante rodeado Va por este flanco En lugar de ir recto Va Un poquitín Por aquí A la derecha Probablemente A lo mejor Va a concentrar Su fuerza Por aquí Ahora es el El germano El que tiene El hastigamiento Ganado un poco ¿No? Podríamos decirlo Hay que estar muy atentos Aquí Porque Mirad Mirad Se va por detrás Detrás de sus líneas Tiene que hacer un ataque Totalmente conjunto Porque si va con un flanco Se le va a ir corriendo Tiene que ir Totalmente compenetrado Y eso es lo que va a hacer Seguro Vamos a mirarlo desde un flanco Porque si lo veo todo ¿Sabes? Que si no mareo Y no Fijaros Es tal cual Lo que os digo Totalmente compenetrado Directo a caballería Se despistó aquí Mandoni Ya mira Mira La carga con caballería Directo ¡Wow! Dios ¿Qué hace Mandoni aquí? Dejando la caballería Aquí delante Hostia Que buena Lo tiene Completamente rodeado Lo deja mover La caballería La caballería Es exactamente inútil Ahora se va por aquí Que bueno Tío Fijaros Le machaco La caballería Sin esta caballería Poder hacer nada Es que se ataca Con esto Tiene que atacar Con todo a la vez Vamos a quitarla Rápido Fijaros El romano Se lanza Solo va con un pelotón Es que estos germanos Tienen Tienen El grito bárbaro ese El grito de batalla Y ganan moral Sabes Mucha moral Ganan Muchísima moral Dura poco Pero ganan mucho Fijaros Aquí hizo una carga Pero perdió Fijaros Esto Esto Lo que realmente Es letal Estas unidades Revientan Que te cagas Aquí no se termina De atrever De atacar Ahí va una carga Por aquí Hostia puta Tío Que es el general El caudillo Tío Que hace Aquí en medio El caudillo Ay Dios mío Pero como lleva El general Así a morir Tío Aquí Bueno a ver Pone combate igualado A ver Hostia puta Tío Está empezando a nevar Que batalla Más difícil De comentar Tío No sepa Dónde ir Estoy perdido Fijaros aquí Este flanco Bueno parece Pero bueno Aquí tiene algunos Astati Paraos Llevaros a la batalla Andón y corre El caudillo Joder Es que Lo tenía aquí en medio Claro Mirad Mirad Como se van Ya Claro Es que Este flanco Lo tiene bastante ganado El Uf Pero tío Se ha quedado sin caballería El El Twista Tío Mirad Mirad Se va todo Ya Que pena Porque podía ser una batalla Muy bonita Si no perdiera el general Tan pronto Buah Lo están masacrando Esta infantería es muy buena Pero Puf Contra caballería No se yo Ahora lo están masacrando Fijaros Van con unas mazas Tío Y pequeñas Este flanco Que lo ganó Mandón Y el centro También Así que nada Ya Uff Aún tiene la caballería Celta Ahí Enterita Este flanco Lo tiene bastante seguro Probablemente Se van a ir estos ya Fijaros Este flanco Uff ¿Dónde está la caballería Germana? Como puede dar mucho de sí Si no Lo empieza a perder Por aquí en medio Estos son trampas Tío Meterse aquí Con la caballería Uff Ay pues estos 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 pueden hacer mucho daño Aún Este combate Este combate Si que Puede estar muy igualado Príncipes Versus La mejor Infantería Germana Creo que tienen Alguno más Un poco distinta A esta Muy buena También Uff Mira Oh Vaya apisonador Aquí Lo tiene aplastado Tío Por los dos lados Eh No sé yo Eh No sé yo Si va a ganar Aquí Twista Eh No sé yo No sé yo Tío Claro Es que es Muy débil Tío Cuerpo a cuerpo El general Está aquí Mira Ah Le va a cargar El general Ah Lo vio Lo vio Mandoni Como le pille Ahora Ahora Lo caza Aquí Lo caza Tío Lo caza Lo caza Ahí Se tiene que tirar El general Romano Tío Está aquí Si cae No sé yo Qué va a pasar Eh No sé No sé No sé A ver A ver A ver A ver Ah Se va Se va Se me escapó Ahora él Está aquí Dentro Metido Macho Se va Oh Qué pena Esa era la esperanza De De Twista Eh Bueno Vamos a ver Estas batallitas De aquí Estos de aquí Deben estar Reventados Están masacrando Uff Bueno Parece que esto Está empezando A tener el color Romano A ver si vuelve Esta caballería La pena fue Perder al general Germano Si no Si no Hubiera ganado A lo mejor Bueno No sé ¿No? Hubiera sido Muy distinta La batalla Fijaros Es una carga Y adiós Nada Ya está Ya ganó Vamos a acelerar Un poquito Bueno Bueno Plantó mucha cara Twista Actualmente Se llama Pulver Plantó Mucha cara La verdad Muy bien jugado Ay mira Aquí tiene la caballería Uy Tiene como un bonificador No sé si subió rango Yo no sé Qué es Estas estrellas Tío Tiene los triarios Enteros Tío Tío La carga se van a pirar En breves Pones una carga y adiós Yo para mi parecer Los germanos deberían aguantar un poco más la moral Dado que eran auténticos bárbaros O sea Bueno bárbaros Para llamarles de una manera ¿No? Para que me entendáis Porque bárbaros no eran Pero Tenían que ser más duros Para mi parecer Pero bueno Bien usados son letales Pero claro Es que Roma Roma ¿Eh? Y admitió la derrota Bueno No es una mala batalla Os lo digo de verdad Twista hizo casi 1200 bajas Me gustaría ver las bajas Que hizo la unidad de esa germana Hostia Esta es una batalla de Que me envió Mandoni Así que vengo Veo las de Mandoni 157 el general Lo mantuvo bien Consiguió rango Muy bien 211 tío He quitado su cara Ahí Muy bien jugado por Mandoni Y Twista plantó mucha cara Enhorabuena a los dos Y vamos a subir pronto La vuelta de este enfrentamiento Muchas gracias